¡Soy el Intendente de Colonia Elicia, Eberbera! Gracias por la visita, para que la gente que no sea del pueblo conozca nuestra realidad, que tenemos 200 hectáreas acá que creemos que sean reserva natural protegida. Espero que las autoridades provinciales y nacionales nos tengan en cuenta para las generaciones futuras de nuestro pueblo y de la propia provincia de Misiones. Así que esperemos que tengamos una respuesta positiva muy pronto para nuestro pueblo. Son comunidades que son muy trabajadoras, vemos que realmente necesitan mucho apoyo del gobierno municipal, del gobierno provincial también, del nacional. Realmente son colonos que viven cerca de esta reserva y realmente ellos hace rato están peleando por estos montes. ¿Y con respecto a la comunidad guaraní? Bueno, acá tenemos en el pueblo tres comunidades guaraníes. O sea, tres aldeas. La que está al lado del monte es la aldea Exilil, que realmente ellos son, podemos decir, los defensores, los jugadores de ese monte. Ellos siempre están atentos cuando hay alguna... cuando intrusión, digamos, avisan a la policía o avisan al municipio. Realmente ellos son como guardianes de ese monte, así que realmente cumplen un papel muy importante en la comunidad. El municipio siempre está atento y tratando de respetar a la comunidad de aquí. O sea, tuvimos experiencia ya, inclusive, con el municipio, con el propio municipio, donde ellos hoy no estaban de acuerdo con algunas cuestiones y nosotros directamente dimos un paso acostado, digamos, para no justamente chocar con sus intereses, con sus pensamientos. Unosucho. 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 ¡En technicalidad. ¡Nosucho! Gracias por ver el video